Dios a la gloria Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada los damas los llenos, el acero y el pan Y se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle